hola muchachos este es un nuevo vídeo donde vamos a hablar de la figura de marvel legend de stan lee vamos a hacer el opening y vamos a ver todas sus características que vienen en la caja y les voy a contar un poquito más en relación a esto bueno esta es la figura de stan lee de marvel legend como podemos ver bien stan lee con el escudo del capitán américa y su firma creo que eso es un tablero de ajedrez esta es la caja completa yo no la he abierto aún y viene con esa letra a los costados a ambos costados y atrás podemos ver un póngster de la película de los vengadores de la primera donde él aparece como una persona jugando ajedrez por eso es esta figura de marvel legend superhéroes en nueva york por favor no hay mucho que pueda decir todos sabemos que stan lee falleció el 12 noviembre del 2018 y esto es una figura que no tiene mucho sentido en las colecciones de marvel temáticas pero es stan lee siempre va a tener un espacio en la vitrina de cualquier colección coleccionista relacionado a marvel así que vamos a proceder a abrir las figuras bueno esta es la figura vienen este típico plástico moldeado especialmente para la figura en sí trae esta base roja que la verdad que le da un buen contraste a la figura bastante bien vamos a empezar a retirar la figura al parecer por el escudo este debe ser yo tengo un capitán américa un par creo y si no mal recuerdo este debe ser el mismo escudo que la figura de falcon de winter soldier ya que tiene las mismas abrazaderas del escudo porque he visto dos tipos de escudos distintos esta este y otro que trae una parte en la mitad donde se engancha el brazo de la figura vamos a pasar a retirar a stanley vamos a pasar a retirar a stanley nos falta una cosa esta aca el tablero de ajedrez la verdad es una pieza es un bloque simplemente desgastado tiene unas marcas como de fábrica no se ve un muy buen trabajo hecho en esto pero bueno en realidad la figura es un tanto estándar ya hablamos del escudo la única diferencia yo creo que es el mismo escudo de de falcon de la figura de marvel legend pero que solamente le escribieron encima la serigrafía de de la firma de stanley el personaje en si es la parte de la de atrás tiene dos puntos de articulación en cada rodilla que eso al parecer no alcanza a llegar a tragar la nalga pero tiene dos puntos de articulación el del pies está un poco duro no lo mueve mucho tampoco el del brazo también tiene dos puntos de articulación en el codo y el brazo también en ese sentido y el hombro se puede mover 360 grados la verdad que el pelo se veía un poco como el pelo de la figura de quicksilver de la infinity saga pero no la verdad está bien se ve real está con los lentes se le logran ver los ojos por dentro la verdad es una figura un poco estándar no sé si vendrá compartiendo físico con otra figura como la la de traje de tony stark porque viene el mismo está la chaqueta pero ese manga y el brazo completo es del mismo color de la chaqueta o sea si nosotros por alguna razón retiramos la chaqueta el brazo no va a quedar del mismo color de la camisa de dentro trae también esa articulación la del cuello una figura un poco estándar pero es stanley que no va a querer tener esta figura en su en su colección así que ahora lo voy a dejar con un par de tomas en relación a la figura a ver en qué pose las podemos poner porque la verdad esta es una figura más de estantería no es que uno la vaya a poner una pose como spider-man o otros tipos de superhéroes que son para ponerla en poses más complicada o más aeróbicas bueno esta fue la única pose que pude poner a stanley ya de que los pies la planta del pie viene un tanto curva entonces imposible ponerlo de pie lo que sí trae unos orificios a los que voy a tener que conseguir alguna base o algo para poder pararlo en la colección pero por ahora se va a tener que quedar así no me gusta eso de que los pies vengan así un tanto curvo y tan deformada la planta que por eso no se puede mantener el pie pero voy a tener que ocupar ese punto de alguna manera y ya de que forman lo paro por ahora esta también se va a quedar así bueno muchachos esta es la última toma que los voy a dejar suscríbanse denle a la campanita para que puedan ver los próximos vídeos que vienen también voy a subir cosas a mi instagram estén atentos porque ya tengo un par de figuras pero dependiendo si es que llegan las de what if o las de tenals primero la que primero llegue va a ser la que va a hacer el unboxing y las de eternal son alrededor de nueve figuras y en la de what if ya tengo un par me faltan creo que cuatro que vienen en camino así que nos vemos en el próximo vídeo muchachos hasta luego hasta luego y 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